Venimos a buscar la BMW S1000RR. ¡A la bestia! Bueno, pasen conmigo, vamos a buscar la moto. ¿Sasha, estás nervioso, macho? Sí, un poco, sí. Tremendo. Esta es la mía y esta es la prima. La diferencia es, la mía viene con el caño escape de serie y, bueno, y esta viene con el Akrapovi. Tiene un sonido muy bueno. La moto es para un pasajero. Como vemos, no tiene apoyo a pie y tiene la tapa de colín. 207 caballos. Y, bueno, y la diferencia, venga la diferencia, la suspensión delantera. Él tiene el cable aquí, que no sé qué es, en el amortiguador, y yo no lo tengo. ¡Álvaro! No te puedo dar más la mano. Eso, eso, ¿qué tal? Eso, eso, tú tranquilo. Mi amor, ¿te gusta la moto? Sí, está bonita. Una así para nosotros también. La próxima. Va una locura de moto. La reina de las motos. ¿Cómo la ves, Ash? Los pies ahí, la puntita. Tengo miedo de que haya un desnivel y al suelo. Mirá, Álvaro tiene puño calefactable y yo ese botón lo tengo anulado. Tiene control crucero y yo no lo tengo. También lo tengo anulado. El colín. Voy a ver el tablero. ¿Cuántos kilómetros tiene? 4 kilómetros, Ash. Mirá, vení a este detalle a ver. Mirá, tiene como el botón nuclear. Ostras, el botón que no hay que tocar. Peguimos en el paquete, es una cadena que no necesita mantenimiento. Y mi llanta es de serie y la otra es de llanta forjada. Tiene también grabado con láser la M, acá. Esta es la matrícula. Lindo número. Álvaro, ¿te tengo que mostrar la polizón? No. ¿Y cuándo se deslimita la moto a 2.000 kilómetros y a los 2.000 kilómetros se me cambia el aceite? Ahora mismo lleva el aceite más finito. Ah, más finito, el liviano, sí. Toda la pequeña virutilla, toda la pequeña, digamos, suciedad que pueda tener el motor por dentro. Sí. Y luego se le pone el aceite, digamos, definitivo. ¿Y sabes el coste de...? Exacto, exacto, exacto. No sé, estarán rondando los 180, 190, 170, por allá de allá. ¿Sasha va a firmar los papeles? ¡Bum! ¿Qué es, Álvaro? ¿Un detallo o qué? Un regalo. ¿Lo podemos abrir? ¿Se puede? No, antes de irme le voy a dar un beso y un abrazo, Álvaro. De una. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Ah, una mochilita y la funda para la documentación. Buah, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias. Álvaro, ¿mi próxima moto? Pues esperemos que sea esta, ¿no? Miren, me regalaron esto, que es una funda para la tablet. Luego me regalaron esto, que es una mochila. Oh, oh, viene con correas, es moderna, está bastante bien, me gustan mucho. Las correas para adentro. ¿Qué más? Y hay algo más, que es funda para la documentación. Y así, y así. Está muy buenito. Sí, y adentro, si quieren ver cómo es, así. ¿Estás contento, Sash? Sí, contento. Nervioso, contento, pero bueno, mi primera mil. Luego lo repasamos. Para la aplicación. Documentación definitiva, factura, permiso de circulación e ITV. Sí, firmo. Si tú solo dejas, por ejemplo, el contacto, de primera se entienden los dos, pero ahora verás que se apaga el fijo. Quiz shift, ¿vale? Tanto para subir como para bajar. Sí, súper, súper, súper dulce y súper preciso. Sí que recomendable, que hay mucha gente que no es que lo utilice mal, pero al final esto no deja de ser un engranaje que ancla, ¿vale? Yo te lo recomiendo que lo utilices a partir de 6, 8 mil, sobre todo 8 mil. 8 mil, como en la cauga, sí. Sí, porque si no, muchas veces lo vas a notar, que da como un pequeño tirón para adelante. A partir de ahí, lo puedes utilizar perfectamente de arriba o abajo, porque no vas a tener ningún problema. También, en un momento dado, si lo editas, se puede invertir el cambio. Mira, ese, ¿vale? Se desmonta esta varilla, se explica la posición y se lleva aquí. Pues se puede bajar un poco la altura. Sí, pero hay que saber hacerlo, porque bajar 2 milímetros aquí te puede implicar 2 centímetros en las expresiones. Entonces hay que saber hacerlo. Hay que saber, sí. Puedes desplazar la rueda desde detrás hacia adelante, para tener más o menos estabilidad. La pinza y la bomba son nisí. Descobremos... Vale, luego yo aparte, hazlo ya, cuanto antes. Sí, vi 200 euros. Toque. También puedes poner tapas. Sí, porque tengo existencia carretera. No te vale para nada, ocupas espacio y queso. No es un extra eso, no. Sí, cierto, es un extra. Mira, mete la mano. Sí, sí, sí. No cabe nada. No cabe nada. No tengo la documentación y doblada. Aquí tienes la regulación de las suspensiones. Sí. ¿Vale? Me imagino que será la precarga y la extensión. Para que te hagas desde, por ejemplo, desde que coge algo de revolución hasta que sueltas el embrague, cuidado porque ahora a veces parece que se cale. Y a mí es lo que me pasó, parece que se cale. Entonces, cuidado con eso. Luego, por lo demás, sí que será que tienes mucho más film y tienes mucho más tacto en carretera con el acerador porque puedes calibrar mucho más a tu gusto la apertura de gas que con la sidra. Pero de primeras te costará hacerte. Sí. Cuatro modos. Luego, además, se pueden configurar. Eso, para la lluvia sería el primero. ¿Vale? Que es el de lluvia. Como hemos dicho, más o menos el 80% del potencia total de la moto. Modo road, que es el que me recomiendan. El básico. Es el caracase por defecto de la moto. Que para uso en ciudad es el mejor. Luego, dynamic, que yo es el que utilizo de normal. Es como el modo Sport de la Kawasaki, por ejemplo. Para que me hagas la idea. Pues en ese modo. No es ni algo ni muy duro o no tiene una respuesta tampoco muy brusca. Es algo intermedio entre algo perezoso y para ir, por ejemplo, por carretera, yo no es lo que utilizo. ¿Y qué más, qué más, qué más? ¿Warning? Sí. Tecla de reinicio del sistema. Prácticamente no se va a utilizar prácticamente en nada. No, no. Me refiero, no reinicio del sistema. Es por si acaso, por ejemplo, tienes alguna... Estás en algún menú, te vuelve hacia atrás. No es nuestra cosa. Ah, es marcha atrás. Como un revés, más o menos. Sí. Vale. Y luego, lo que sí que vas a utilizar mucho va a ser el DTC con más o menos frecuencia o más o menos potencia. Puedes regular cuánto quieres que entre el ABS, puedes regular cuánto quieres que te detenga el motor, puedes regular cómo quieres que funcione en un porcentaje el acelerador. O sea, puedes llegar hasta un punto de confinación a tu gusto la moto, te va a marcar, cuando te entras en reserva, la reserva entra a los 50 kilómetros. Cuando te entras en reserva siempre se va a colocar así, te va a marcar los kilómetros en un dígito y también te lo va a hacer en forma, digamos, en barritas, ¿vale? Para que también tengas algo más gráfico la visión. Y aquí abajo vas a ver que siempre que te pongan una flechita es que tienes un menú para poder acceder, que es el que ya he dado yo antes, ¿vale? Entonces tú le das hacia abajo y aquí ya accedes al menú general. En el menú general tienes mi vehículo, modo sport, modo navegación, modo música y modo telefonía. Perdón, no, modo teléfono. Estos tres aparecen, digamos, en sombra porque hasta que no tengas vinculado un casco con auricular no vas a poder escuchar música, llamar por teléfono o seguir las indicaciones del navegador. ¿Estoy bien? ¿Así? A vuelta entera, así es que da. Eso es. Y el culo para atrás. Más, 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 que no me hago crea. ¿Eh? Más, más, que no me metes en la marcha de allá para tirar todo el cuerpo. Ah, el morri. El morro mire por allá. No, 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 el culo hacia allá. No, el morro hacia allá. Sí. O sea, donde está el mértedes, por ejemplo. O el de Cristés, vamos. Para que viendas el de Cristés. Ah, vale, vale. No hay coordinación. No, no, es que está empanado. Está, está nervioso, está, está nervioso. No, 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 cagame a pedo. ¡Me cago en mierda! Para ahí ahora. Vamos para... Para cuadrar, para cuadrar la foto. Sí, puede ser. Tú, tú sigue hablándome, que estoy empanado todavía. Ah, vale. Si quieres, pongo un poco tú más adelante para que se vea la vida. Así. No, es la por atrás. No, así no. Sí, ahí, ahí. De bueno. Ahí. Tú no te rindas, tú lo sigues diciendo. Ahí, ahí, ahí. Así. Ya, ya, ya. Gracias. 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 Bueno, Sasha se está preparando para grabar las primeras sensaciones de esta bestia. Una locura de moto. Va, amor a primera vista. Ahí se está poniendo los guantes en la camarita Sony. Bueno, Sasha, acá está la primera vez que va a probar la BM 1000 RR. Sasha, despacito, con cuidado. Qué lindo juguete. Va, cómo suena esto. Guau, qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Al bebé. Al bebé. Al nuevo bebé. Qué es ese de ahí. Nuevo bebé. Qué te nos va. Muy sensible. Estoy, aparte, nervioso. Los pies me llegan muy poco. Está muy alta y, nada, estoy como un poco inseguro. ¿Pero sentiste ahí que tiró, Sasha? Sí. Todavía no sé. Estoy un poco trabado. Pero, nada, espectacular. Las primeras sensaciones muy buenas. Muy buenas. Ahora le voy a cargar gasolina. A la Repsol, ¿no? Vamos. Bueno, ya estamos en la Repsol. Ahora sí que vamos a poner tanque lleno. Me voy a llenar el tanque. Mira, no tiene nombre. Recién nacida. No tengo los dedos, de hecho, para poner nube de kilo. Nada, nada. Se me hace muy raro. Una locura. Una locura. Todavía no caigo. Es que, o sea, me parece que me la han prestado. Es que, parece que me la han prestado porque voy con mucho miedo. Voy, voy súper inseguro. Es que, parece que me la han prestado. Mucho. A ver cuánto le va a entrar, eh. Ahí le metiste 10 euros y aquí vamos a ver cuánto es. ¿Llenó con 13? Ah, no, entra más. Entra más. Casi 8 litros. Hasta se ve la gasolina. Bueno, Sash, hicimos más o menos 15 kilómetros. ¿Qué tal? Bueno, está muy buena. El acelerador electrónico. Es diferente, ¿no, Sash? Es diferente. Es muy sensible. Tocás y va bastante bien. Bueno, voy a probar la moto por primera vez. Neutra y la velocidad. Bueno, la vas a probar. Bueno, estamos aquí ya con la moto. Más tranquilo porque hemos dado unos 37 kilómetros con la moto. Mi hermano me estaba siguiendo con el coche por detrás. Y, nada, la sensación que tuve, eh, es una sensación increíble. 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 No tengo palabras. La aceleración es electrónica y el tacto de los frenos. Bueno, todo está nuevo, entonces no le he dado caña. He manejado muy despacio. La probé. Tuvimos una 600 la Kawasaki. La verdad que es otra cosa. A pasar a una 1000 se nota. Se nota que es una moto más poderosa. Gracias a Álvaro que se portó muy bien con nosotros. Nos tuvo mucha paciencia. Y más adelante vamos a tener sorpresa. Si, hay sorpresa. Nada, síganos y van a ver lo que se viene. Se viene otra cosita. Llegamos al final. Suscríbanse al canal si les gustó el video. Chau.